Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo están mi almohada. A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. color de miel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo, y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas, porque formas parte de mí y en mi casa, y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba, y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas, porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí, algo de mí. No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje de recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Si, inmediatamente tú vas a acordarte de mí, yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor, como yo te hablé, más yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mí decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí, en la noche envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir tú buscas mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí. Si al viento casas tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Más casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar el olvidarme. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido. Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos. Para qué quererte tanto, para qué tanto deseo, para que este loco amor. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel. Y al placer de acariciarte, cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer, que daría por tener tus caricias cada día. Y poderte complacer, cada vez que fueras mía. que daría por saber, que jamás te perdería. No acierto, no acierto a ver el camino, que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. que daría por tener tus caricias cada día. Y poderte complacer, cada vez que fueras mía. que daría por saber, que daría por saber, que jamás te perdería. No acierto a ver el camino, que me separe de ti. Puedo seguir contigo, y puedo vivir sin ti. No acierto a ver el camino, que me separe de ti. Que decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la colombrina emigró, presaqueando el final. Que triste, luce todo sin fin, y los mares de las playas se van. Se tiñen los dolores de gris, hoy todo es soledad. No sé, no sé, si vuelvo a verte después. No sé, qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser. No sé, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No, pido con pasión y piedad. La historia, este amor se escribió, para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Ser contigo, ayudarme a vivir. No, pido con pasión y piedad. No, pido con pasión y piedad. La historia, este amor se escribió, para la eternidad. No, pido con pasión y piedad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Es contigo, ayudarme a vivir. He contigo, ayúdame a vivir Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me diste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ótate y niégame Amor, 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 amor Escuchabas a tu corazón Reaccionabas por tu propio instinto Amor, 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 amor Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Por salvar nuestro amor Amor, 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 amor Cúzcame y condename Créeme y sálvame Créeme y sálvame Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cúzcame y condename Créeme y sálvame Pero no me ignores Amor, 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 amor Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Es bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo Así es nuestro amor Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor Y si estás junto a mí En el sexo En el sexo Y si estás junto a mí Y si estás junto a mí Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra pie Y mi vida que nada esperaba, también te quería ver Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer Que difícil es cuando las cosas no van bien Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer Contra la política Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer El alma, noان, no sabía que la iba a perder Y no decirlo sin felicidad, de niña o mujer Apac iconicmmos de la vida, así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, no me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Y me voy de tu lado porque no quiero que tu me necesitas Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo ater el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi piel amante, mi calor, mi instante solamente tú Si dejara de sentir tu presente a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi amor no esté Mi verdadera es tú, mi vida, tú, mis sueños, tú, mi despertar, a mi anochecer, mi hoy y mi mañana, tú, mi mundo, tú, mi casa, tú, mi piel amante, mi calor, darte solamente tú, mi mundo, tú, mi casa, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdadera es tú. Mi vida, tú, mis sueños, tú, mi mundo, mi mundo, tú, mi casa, tú. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Tú en la vida nos separa. Tú en la vida nos separa. Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Mas ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Lo más hermoso de mi hermoso de mi hermoso de mi hermoso de mi hermoso Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Luzo por estar contigo Y aunque llueve sobrebocado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí El dolor me hace perder la razón No me importa pedirte perdón No me importa pedirte perdón Perdón Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Luzo por estar contigo Y aunque llueve sobrebocado Yo estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor ¿Para qué decidas volver Otra vez? Sé que es difícil compartir Dos días y las noches Pero sé Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es Si amar es cerrado Que tú estás Que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.